Y para terminar, tenemos que hablar de un hecho policial. Esto es en Villa Carlos Paz. Te adelantaba recién una banda de menores de 13, 14 y 16 años. Ahí están los que se les secuestró. Mirá, herramientas que tenían, iban con ellos en la mochila para abrir las ventanas, para abrir las puertas en los distintos barrios. En este caso fueron sorprendidos en barrio Costa Azul Sur. Mirá, allí, esa era la casa. Eso es algo de lo que se les secuestró. Esa es la casa donde intentaban entrar. Habían entrado ya a la casa y en ese momento justo salían los tres menores y fueron vistos por el comando de acción preventiva, por un móvil que estaba patrullando la zona. Los detiene, les pide la detención. Los tres menores paran a un costado, iban caminando. Se les hace una revisión, las mochiles y se encuentra todo esto. Una pinza, una tenaza, una masa, llaves también, llaves para poder abrir justamente las distintas puertas. Dinero en efectivo también se les secuestró a estos tres menores de 13, 14 y 16 años. Habían intentado salir corriendo cuando vieron el móvil policial y luego fueron detenidos a pocos metros de la casa que habían entrado a robar. Tenían ganzúas y otras herramientas. Obviamente los menores fueron trasladados a la alcaldía local, a la comisaría y quedaron a disposición de la justicia. Estoy hablando de una banda de menores de 13, 14 y 16 años que habían robado en esa casa de barrio Costa Azul Sur y fueron sorprendidos cuando salían luego de robar con algunos elementos y estas herramientas que tenían para realizar estos hechos delictivos. Bien, sorprendente por cierto, pero bueno, aconteció aquí en Villa Carlos Paz y rápido accionar por parte de la policía que logra la detención de estos tres adolescentes. 12 del mediodía en punto. Llegamos al punto final. Gracias por ver el video.